Ya estamos aquí en el remate loco, porque no todo lo bonito cuesta caro, venga ya Estamos ubicados en la primera calle 5 de mayo ofreciéndole una amplia gama de productos electrodomésticos, electrónicos para el hogar, para la oficina Visítanos, tenemos licuadoras, planchas, secadoras, hornos de microondas, tabletas, computadoras, secadoras, licuadoras, estéreos, DVDs, computadoras y televisores y muchas cosas más Venga ya, nos estamos esperando en primera calle 5 de mayo en San Antonino el Alto, síguenos en Facebook